Foto, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company Expertos añaden que el amor tiene fecha de caducidad, pero hay algunos que suelen terminar más rápido de lo que empezaron independientemente si sea noviazgo o matrimonio, pues ninguno Sin embargo, las parejas que de manera constante están criticando de manera negativa la conducta de su ser amado no sólo afectan su autoestima, sino que están cavando la propia tumba de su relación, ya que el psicólogo John Gottman apunta que este tipo de conducta